Desde los noticieros hoy mismo, fin de semana, me encuentro con Rafael Sarmiento, diputado del Partido Libertad y Refundación y jefe de bancada. Este pueblo está hasta aquí de tanta perorata que hoy eligen ese fiscal, que mañana la polarización es enorme. No pueden eliminar los licencios y buscar por el bien de Honduras esa elección de ese fiscal general y ese fiscal general agujo. Sí, gracias y saludos por Hondureño. En este fin de semana se están intensificando los diálogos, las pláticas. Esperamos en las próximas horas hacer un anuncio importante por Honduras. Nosotros creemos que la única herramienta que tenemos los parlamentos en el mundo es el diálogo. Con el diálogo se construye confianza y si hay confianza se puede llegar a acuerdos políticos por el país. Así que es también importante tener una sesión ordinaria o extraordinaria para poder alargar el periodo de sesiones que finaliza el 31 de octubre, ya que tenemos una carga de agenda legislativa muy fuerte, que tendremos que sacarla días, horas y náviles, fines de semana. Así que tenemos un gran trabajo por hacer y una gran responsabilidad de la clase política para llegar a acuerdos por Honduras y elegir un fiscal general adjunto que le dé seguridad, que le dé paz al pueblo hondureño, luchando contra el crimen organizado, contra la narcotráfica y contra la corrupción y la impunidad, que es una demanda del pueblo hondureño. ¿Por dónde pasa ese gran anuncio que se va a mencionar? ¿Por la propuesta de Russell Tomé o por la que se mantiene en el Congreso Nacional a las otras fuerzas políticas? Nosotros hemos dicho que hemos mantenido una propuesta, sin embargo, no está escrito en piedra. Creemos que Joel Zelaya es la persona que debe dirigir el destino del Ministerio Público por los próximos cinco años, pero se está en diálogo abierto para poder construir consensos. Esto es ya urgente. No podemos dar más dilatoria ni más tiempo. Tenemos conciencia de la responsabilidad histórica que tenemos. Esta probablemente es una de las decisiones más importantes de este periodo en este Congreso Nacional. Muchísimas gracias. Rafael Sarmiento, jefe de bancada en el Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación. Así son las cosas y se las cuento. Oscar Valdés, Noticiero, hoy mismo, Catacamas.